Muy buenas a todos. ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal. Y continuamos con esta serie del juego Civilization V. Brain New World. En esta partida con los Shoshoni en dificultad de emperador. Y bueno, estamos en esta guerra que no va a ser fácil. Porque, bueno, tiene muchas unidades Siam. Se ha convertido en un rival peligroso. Después de un inicio que no sabía bien, no se definían. No se expandían demasiado tanto Siam como Roma. Roma ha quedado más pequeña, más relegada. Pero Siam se ha convertido en una nación bastante importante. Tiene un buen número de unidades y tiene una buena tecnología también. Nosotros tenemos en este momento ventaja de artillería. Pero en cualquier momento puede haber artillería Siam esa. Así que bueno, vamos a continuar. He puesto aquí la tabla de puntuaciones en pantalla. Más o menos para tener una idea en lo que es la última etapa de la partida. O digamos la segunda mitad de la partida. Bueno, en este momento estamos liderando en puntuación. Aunque eso, digamos, la puntuación en sí misma no es un indicador de que uno vaya a ganar, ¿no? Pero bueno, es más o menos para tener una idea de cómo va uno. Bueno, a ver, tenemos un espía Inca que ha muerto. Obviamente, como estamos en guerra con los Incas, no podemos pedirle explicaciones ni nada. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es, a pesar de que vaya a perder un poco de dinero, voy a ir sacando la riqueza y voy poniendo edificios. Voy a ir haciendo fábricas. Tengo tres de carbón y cada fábrica me cuesta una de carbón. Voy a hacer fábricas en mis tres principales ciudades, estas tres. Agairica, La Capital y Temuac. Así que bueno, vamos a ir poniendo las fábricas. Aquí estoy haciendo el Hermitage para tener cultura. Aquí museo. Aquí riqueza. Vamos a poner, bueno, es importante también que tenga tanto el... En todas mis ciudades marítimas tenga faro, puerto y puerto marítimo. Porque voy a agarrar ahora una política social que me da felicidad por eso. Así que vamos con el puerto marítimo. Aquí vamos también con el puerto marítimo. Hemos bajado bastante el oro, pero bueno, es necesario. Aquí universidad, aquí coliseo y aquí universidad. A ver, vamos con los espías. Tengo... Vamos a ver si podemos robarle tecnología a Persia. Vamos a ver nuestro espía mejor entrenado. Lo vamos a mandar a Persépolis. ¿No? Sí, ahí. Y nuestro espía Momobato lo vamos a mandar a la capital. Ahí está. Bueno, vamos a seguir con esta guerra. Toca mover ahora a los siameses. A ver qué hacen. Bueno, ahora avanzan con sus elefantes. Realmente antes de pensar en bombardear a esta ciudad para ir quitándole... Sus... Digamos, sus defensas y poder conquistarla, tal vez. Tengo que limpiar un poquito la zona de unidades, sí o sí. A ver... Eh... Matamos a este... Retiramos a este... Lo mataríamos, pero entraríamos en territorio de enemigo y eso no me gusta. Entonces... Ah, podríamos matar a este. Ahí está. Bueno, buenísimo. Este me lo pueden atacar con este y con este vamos a atacar a... Este ahí. Que se siga curando. Y bueno, a ver. Es un poco molesto a veces la puntuación de las noticias que nos van apareciendo ahí, pero bueno. Después la saco, vehículos. Quería ver un poquito cómo iba la puntuación. Universidad en Urundi. A ver, ahora vamos a hacer un... Un... Santuario. Que me da más uno de felicidad. Y vamos a poner... A ver. Tenemos como para poner especialistas... Y por el momento no ponemos más. A ver. Camila, comida, comida. Comida. Acá está bien. Acá está... Vamos a sacar un poquito. Vamos a poner otro especialista. Necesitamos un trabajador. A ver. Comprar casillas. Sí. Vamos a terminar esta... Esta granja. Me parece que quedó por la mitad. A ver. Me va a venir bien el gran general. Vamos a mandar aquí. Este que se cure en la ciudad. Que se cura más rápido. Este que vuelva a territorio. Que se cure. A ver. Barco de carga. ¿A dónde iba? Este barco de carga iba a... Bueno, tengo espacio para un barco de carga más también. Sí, por favor. Y va a seguir yendo a Neapolis. A ver. Acá ya no me queda mucho por explorar. Así que... Como decía, quiero empezar a armar la flota Yuyoni. Pero tengo que ver dónde la pongo. Por el momento la... La dejo por aquí. Para ver si hacen algún movimiento los... Los Incas. Que todavía estoy en guerra con los Incas. Aunque no me han atacado ni nada. Este lo dejo aquí. También. A ver. Que se cure. Y... Pasamos tú. A donde pase. Bueno. Se tienen fusileros ahí. Bueno. Esos fusileros ya habíamos visto que tenían. Ah. Me mataron a la... En el... En el... La metralladora acá. Se ve que son bastante fuertes estos elefantes. No hay que subestimarlos. Pero bueno. La cosa está... Posicionada las... Bien a la artillería. Creo que son las que van a... En este momento las que pueden... Darme la ventaja. Si el cerebro fuera tan simple que pudiéramos entenderlo. Seríamos tan simples que no podríamos hacerlo. Biología. Me da... El hospital. Eso me va bien. Porque el hospital da 5 alimentos. Me puede dar un impulso en las ciudades que... Que están tardando un poco en crecer. Me da... Me muestra el petróleo. Construir poso en petróleo. Y fundar una cota comercial más. Vale. Hay que... Bueno. Voy a quitar la lista... De puntuación de un jugador. Porque me estaba molestando un poco. Quiero ver un poquito... Interpass. Ahí. Aceptar. Volver a la partida. A ver. Vamos a ponerle ataque contra ciudades. Si. Vamos a atacar aquí. Este que es URE. Atacamos aquí. Y... Atacamos... Aquí. Petróleo. Justo en el puesto comercial. Pero... La verdad es que no estoy teniendo tanta suerte con los recursos. Teniendo en cuenta la... La extensión que abarco. No tengo tantos... Recursos. Una lástima eso. Pero bueno. Tal vez podría llegar... Comprar esta casilla. Y esperar que... Naturalmente pueda englobar aquella. ¿No? Para aquí. O poner incluso un... Usar un gran general y poner la ciudadela aquí. Sería un desperdicio. Pero podría acceder a esos... Más siete de petróleo. Que me van a ir muy bien. La verdad. Más siete de petróleo. Porque no quiero construir nuevas ciudades tampoco. Sería demasiado ya. Una nueva ciudad. Tropica. Zurich. A ver. Vamos con... Bueno. A ver. Eh... Vamos con... Eh... Vamos a ir primero con el ferrocarril. Para que me permita una ruta comercial más. Para que me permita extender las líneas estas de... Convertir las carreteras en vías del ferrocarril. Para... Moverme más rápido por mi territorio. Y... Aquí vamos a poner... Santuario. Eh... Vamos con un... ¿Con qué vamos? Con un molino de agua. Y... En general. Bueno. Tengo que... Que estuvimos con los trabajadores, ¿no? Aquí tengo... Este es de esta ciudad. Y todavía hay cosas por hacer en esta ciudad. Títere, ¿no? A ver. A ver. Vamos a poner... Este aquí. Que se cubre. Vamos a posicionar nuestra primera artillería. Ah, no. No puedo posicionar. Ya tiré con la artillería. En el próximo turno. Ponemos la artillería. En esta posición. Y ya podemos empezar a disparar a las cercanías de la ciudad. A ver. Eh... Aquí necesitamos comida urgentemente. No nos queda otro que sacar aquí producción y poner comida. Y este va a trabajar ahora. Esto es. Tumba. Va a trabajar. Va a hacer un... Ahí sobre el bosque. Un aserradero. Y la verdad es que... Y la verdad es que... Bueno. Me voy a quedar aquí. Pero no creo que los incas vayan a venir, la verdad. Si no vinieron hasta ahora. Pues. No se va a quedar. Siam está bastante... Adelantado. Adelantado. Vamos a poner... Le vamos a pedir un poquito más. 6, a ver... No. Vale, 5. Ahí está. A ver si ha adoptado ideología también. El orden y la autocracia. Bueno, yo cuando llegue a esa parte voy a tener que quedar bien feliz. Gran científico en Goyute. A ver cuánto me falta para ideología. No me falta tanto, pero... Eh... Bueno, a ver. Primero, este aquí. Mortificar hasta curarse. Este aquí, que pueda disparar a la ciudad. La verdad es que si no lo paro ahora haciendo, lo paro más, me parece. Este aquí. Necesito... A ver. A ver cómo hacemos esto. Podemos... Tirarle acá con este. La ciudad no nos puede tirar. Entonces podríamos... No, no podríamos usar. Podríamos matar a este. A ver, le vamos a poner primero. Cobertura. Ataque en terreno abrupto. Otra vez, sí. Matamos a este. Matamos a este. Uy. Me complica ahí. Y le tiramos a... Este. Bueno, y aquí no puedo desplegarlo, pero ya en el próximo turno podría tirarle siquiera a la ciudad. El tema es que si ataco a la ciudad muy rápido, aunque la pueda conquistar, si tienen muchas unidades aquí detrás. Me la van a reconquistar. No tiene mucho sentido. Bueno, a partir de ahora los grandes científicos que saque los voy a llevar a las cercanías de la capital. Y los voy a utilizar para quemarlos en alguna tecnología que considere importante. No voy a poner más academias a esta altura de la partida ya. Lo bueno de la caballería es su movilidad, ¿no? Puede atacar y en el mismo turno retroceder a una buena posición y poner para curarse. A ver. Este iba a... Génova. Va a seguir yendo a Génova. La verdad es que me cansa la guerra con los Ingas. Pero... Como no hay conflicto, no le estoy matando en ninguna unidad. No quieren... No quieren pedir la paz. Un packs por aquí. 20 punis Mas, mientras vuelve a estaba, no hay ha comprado una phypus. , ya que se haya contened. Está retrocediendo. Y ahora es que me hacen algo muy coronado por Alright! Está retrocediendo. En vez de atacarme con todos los Boongs y Chipopolis, decidieron retroceder. Bueno, me denuncian todos. En el caso de Austria no pasa nada. En este momento en la partida es una ciudad-estado prácticamente. No sé por qué me odian tanto. Porque soy el líder, supongo. El líder en puntuación. La verdad es que no hay otro. Bueno, yo pasé completamente la feria mundial, no me interesa. A ver. Darío Trama algo contra Boa Isega. Vamos a... A ver, no nos quiere nadie. Boa Isega y Cés Augusto son los únicos que más o menos se mantienen ahí. Darío tal vez. Así que... Vamos a hacer buenas relaciones con Boa Isega. Nos desea suerte en el actual conflicto. O sea que más o menos nos quiere un poquito, aunque sea. Y vamos a compartir la intriga con Boa Isega. A ver si podemos tener algún amigo antes de que termine la partida. A ver. Vamos con esta. Más uno de felicidad por cada puerto. Puerto, marítimo o faro. Pasamos de menos uno de felicidad a ocho. Es bastante bueno. Y bueno, a ver. Vamos a empezar a atacar la ciudad. Obviamente va a costar mucho bajarle. Porque es una ciudad muy... Muy potente. Pero vamos a poder, yo creo. A ver. Otra buena ubicación para una artillería sería acá. Así que... Vamos a mandar a esta por aquí. Estas dos... Estas van a quedar por aquí. Y... Esta va a volver y se va a curar. Ahí está. Esto ya lo compartí. Bueno, a ver. Universidad en Wasaki. Vamos a ponerle un mercado. Aquí había bastante comida. Así que... Podemos, tranquilamente... Sacar a los dos. Y poner aquí. Y sacar el taller y ponerlo... Aquí. Ahí está. Estamos ahora en... 482 de ciencia. No. 647 de ciencia es bastante. Bueno, no voy a poner otra ciudadela. A ver, aquí. Ahí está. Que se cure. Este, ¿dónde iba? A Vilna. Ah, a Vilna. Ya me había olvidado de él. El que iba a combatir Vilna. Incluso el Comanche. Este está curado. Podemos mandar por aquí. Ahí está. Y este... A la capital. La verdad es que no me voy a meter ahí. Tal vez me pueda meter acá a ver qué pasa. Ahí sí me puedo meter. Y vamos a ver qué pasa ahora. Me sorprende un poco que se haya crecido tanto, la verdad. Que se haya vuelto tan avanzado de lo que era al principio. Me parece que son las cosas bien. Ha tenido ciudades grandes. Ha conquistado algunas ciudades romanas. Se ha vuelto bastante poderoso. Cuando estábamos en la primera guerra, la verdad es que le llevábamos mucha ventaja hacia él. Y ahora está más pareja la cosa. Cuando termine esta guerra también vamos a tener que mejorar y poner mucho énfasis en la economía. A ver, ataque a ciudades. Eso va a venir muy bien. Vamos a seguir atacando aquí. A ver, aquí. Bien. A ver, este. Aquí. Este. Aquí. Y así podemos poner este aquí. Y para poder girar en el próximo turno con dos cañonazos a la ciudad. Y con este seguimos limpiando aquí un poquito. A ver, podemos... Atacar. Este va a ir para atacar la ciudad. Este va a ir para atacar la ciudad. Estos dos van a bombardear la ciudad. Este quiero ponerlo en rango también de ataque de ciudad. Aquí. Bueno, han retrocedido bastante. Así que en el próximo turno tengo tres artillerías en rango de ataque. Y bueno. Vamos a ver qué tanto daño hacemos. Estábamos viendo que aún con artillería. Y aún con la mejora de ataque a ciudad. Baja muy lento esta barra. Porque es muy grande la ciudad. Una ciudad de 27 la verdad. Es muy grande. Un espía inca. Nos siguen robando los incas. Un espía inca. A ver. Museo. Museo en Agaibica. Y ahora vamos a hacer... Hospital. Paro. A ver. Muralla no. Carabanserai tampoco. Vamos a hacer un... Barco de carga. Este... Aquí. Aquí. Que se cure. Como siempre. Y... Acerraero. A ver. Vilna. Convertimos Vilna. Va a ser muy difícil convertirla. Pero bueno. Vamos a intentar. Tal vez deberíamos haber mandado a un gran profeta. Sí. Yo creo que va a ser lo mejor. Porque el gran profeta es mucho más contundente. En su fuerza de conversión. Que el misionero. Principalmente cuando hay que cambiar de religión a una ciudad. Cuando una ciudad no tiene religión. El misionero está bien. Alcance y sobra. Pero... Habrá combate entre el batidor inca y el rastreador yollón. Lo sabremos en el próximo turno. O en este turno. En este turno. Como decía. Cuando una ciudad no tiene religión. El misionero alcanza. Pero cuando hay que cambiarla. Ahí entra... Va mucho mejor el... El gran profeta. Esta es una ciudad títere. Así que he puesto comercial. ¿Cuántos movimientos tienen? Este uno. Y... Aquí. El científico. Este lo vamos a dejar por aquí. Lo podemos quemar para alguna tecnología importante. Cuando lleguemos a partes más decisivas de la partida. Y ya estamos cerca del Hermitage. Que me va a dar un buen impulso a la cultura. Que ahora está un poquito lento. Bastante lento. Y además ahora que empiezan las ideologías. Me viene... Muy bien la... Tener más cultura. Tener el Hermitage. A ver qué pasa en este turno. Se aparecen nuevas unidades. Nuevos refuerzos. Hacía meses. A ver. El molino de agua ya está. Vamos a hacer un... Taller. El puerto marítimo ya está. Vamos a hacer... Un museo. A ver. Estamos en rango de ataque de la ciudad. A ver. Vamos a empezar con este que tiene... Más 50% de ataque de la ciudad. Ahí. 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 No vamos a avanzar. Bueno, con este sí. Porque podemos volver. Y nos podemos curar. Con este curarse. Bueno, ya le mojamos bastante la verdad. A ver, aquí. Quemamos al misionero y apenas conseguimos tres. Seguidores. A ver. Bueno, esto me pide todos los turnos que haga algo. Porque... Al estar cerca del territorio enemigo. Siempre me pide algo. Bueno, este lo vamos a mandar a la isla. Aquí instalamos. Así construimos para Urundi más rápido también. Y ya pasamos turno de vuelta. A ver qué pasa con esta ciudad. Acá. Tal vez, como había comentado en un capítulo anterior. Si queremos tomar esas dos ciudades siamesas más importantes. Esta que estoy atacando y la capital. Tal vez lo debamos hacer en dos ataques diferentes. Por lo grandes que son. Y por la infelicidad que me van a provocar. Tomarlas. Aunque por otro lado, tal vez. Tenga que aprovechar ahora la oportunidad. La ventaja que puedo llegar al final. Y tomar las dos juntas. Todo el mundo se convierta en una gran familia. A ver. Buque lindado. Buque lindado. Movimiento rápido. Movimiento marcado más rápido. Eso viene bien para ese gran profeta que está ahí. Con un largo viaje por delante. Vamos a hacer ahora otra. Vamos a hacer un museo. Museo. Ya tenemos museo. Vamos a hacer otro barco de carga. A ver. Este lo podemos mandar a... A Cessia. La ciudad se está o no llega. Alguna ciudad griega podría ser. A ver. Argos. Espeso. Misenas. Ravena. Vamos a Misenas. El Hermitage ya está. Tenemos 66. Igual no tenemos tanta cultura. Pero bueno. Tenemos más cultura. Vamos con el puerto marítimo. Por la felicidad. Más que nada. No hay ningún recurso marítimo aquí. Y vamos a seguir atacando. Vamos a empezar con este que tiene bonificaciones. Atacamos. Atacamos. Y ya estamos bastante bien. Mientras estas se siguen curando. Vamos a hacer un cambio aquí. Así esta se cura en territorio amistoso y se cura más rápido. Este va a ir a algún lugar seguramente. A Génova. Va a seguir yendo a Génova. Ya estamos otra vez cerca de los 100 de oro ganados. Y aquí hasta Vizna tenemos... 7 turnos. 7 turnos. Bueno. Es más rápido el movimiento. Se nota ahí. Este... Cuando queramos atacar la ciudad podríamos ponerlo aquí. O aquí. Ok. Vamos a ver. El principio lo dejamos ahí. Estamos en el turno 277. Vamos ya la tenemos en rojo a la ciudad. Creo yo que después de este ataque de las tres artillerías puedo posicionar ya a los fusileros en posición cercana a la ciudad. Obviamente eso va a hacer que me tiren. Que me... Que me disparen a mí. Pero bueno. Pachacutet. Ha terminado... La feria mundial. Yo no aporté nada. Fui la única nación que no aportó nada. Bueno. Me hubiera venido bien pero tenía otras prioridades. Tengo otro gran profeta. Para suplantar al que se fue. Eso me viene bien. Lo ponemos aquí. Y ahora. La feria a partir de ahora va a ser para... Guardarla. A ver. Necesitamos aportar las fronteras con... Con este. A ver. Le vamos a vender algo. Le podemos vender azúcar. Por... Cinco de oro por tú. ¿No? Por cuatro. Ahí está. Bene. Bueno. Seguimos con nuestro ataque. Pum. A ver con este. Pum. Y con este. Ahí tenemos. La ciudad. Ahí a tiro. Bueno. A ver. Este. ¿Aquí qué hay? Plátano. Llanura. Llanura. Este aquí. A ver. Este aquí. Este aquí. Este va a taponar a aquel. Atacarlo incluso. Ahí. Seguramente la ciudad se va a concentrar en este y probablemente lo mate. Pero va a ser una especie de distracción. Este. Uno. Llanura. Este aquí. Otra distracción. Y este que se siga curando. Vamos pasando turnos bastante rápido. Pero. No hay mucho más que hacer que. Este combate. Mientras algunas ciudades van construyendo edificios. Y otras tratando de ponerse al día con los edificios también. Porque están poco atrasadas. Como la capital. Antigua capital Zulu. A ver. Creencia de reforma. Bueno. Esto. A ver. Las guerras con las ciudades de Estado me están jodiendo bastante. Y eso es algo que. Es culpa de la guerra que tengo con los incas. Pero bueno. Vamos por partes. Me mataron aquí a la unidad. Entonces. A ver. Con este ataque de artillería. Llego hasta ahí. Con este. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Con un golpe. Oh, perdón. Toqué el micrófono. Con un golpe de artillería. Bajamos a la ciudad esta. A su capacidad. A su límite. Va mínimo. Ahí nomás. Listo. Como para atacarla con el. Y tomarla. Así que. Vamos a hacer lo siguiente. Este va a atacar. Aquí. Este. Aquí. Y aquí. Lo mató. A ver. Este puede ir. Muy costoso. Crear títeré. Y la felicidad se va a la mierda. Menos 8. Bueno. Estamos cerca de límites peligrosos. Pero bueno. También está. La resistencia. ¿No? Piedad. ¿De lo que me está hablando? A ver. So. Sí o sí. Necesito un so. Fábrica. Vamos a hacer. En Temuac. La compañía de las indias orientales. Va a ser el mejor lugar para hacerla. Barco de carga aquí. El Louvre. Y aquí. No hay mucho para hacerla. La verdad. ¿Qué podemos hacer? A ver. Ciudad y Estado. Dos mercantilistas aliadas. Esta amiga y es mercantilista. Y tendríamos que darle un regalo muy suculento. Como Mil. Para que se pase a nuestro bando. Zürich. ¿Dónde está Zürich? Zürich podría hacer una ruta. En principio le vamos a dar Mil. Mucho. Buenas regales le vamos a dar. Pero no nos mejoró la felicidad. ¿Cómo puede ser? Zürich. Mercantilista. Bueno. Pensé que me iba a mejorar la felicidad. Me he gastado un montón de dinero y no pasó nada. No sé por qué. Aquí. No sé qué hacer aquí. Bueno. Aquí era mi tercera ciudad importante. Así que voy a hacer una fábrica. Y voy a hacer una fábrica en estas tres ciudades importantes. Aquí voy a hacer. Un hospital. Porque crece lento. Y vamos a. Al arco. Barco de carga a Zürich. No llega, ¿no? No llega a ninguna ciudad-estado. Vamos a mandar entonces a. Otra vez. No sé si mandarme a por la capital o no. No sé. El decito sí. Así que voy a poner este aquí. Y voy a atacar. No, no puedo. Me voy a apurar. Para ver a. Eh, gran. Vamos a ver qué pasa en este turno. Si me pide la paz. Ok. A ver. Gran profeta. Que se quede aquí. Me quiere comprar. Pero le vamos a pedir. Eh, cinco. Ahí está. No he perdido las perlas de Zürich. A ver. Los incas me ofrecen un tratado de paz. Que es muy beneficioso para mí, la verdad. Es que. Bueno, muy beneficioso. Es beneficioso para mí. Incluye firmar la paz con ciudad-estado. Incluye. Oro por turno 28. Bueno. Se asustaron, parece. No sé. Se asustaron de que haya conquistado una ciudad. De Siam, ¿no? Y sí. Le vamos a decir que sí, obvio. 28 de lo oportuno. Bueno, amigo. Estamos en paz otra vez. Ahora el problema es la infelicidad. Obviamente, si tomo la capital siamesa, se me va a ir al diablo la felicidad. ¿Qué pasa? Sí. Ahora, primero paz con todas las ciudades-estado que pueda. Esta es aliada de los ciudades. El problema es que Siam se hizo aliada de muchas ciudades gustadas. A ver, si podemos pedir la paz con Siam, porque ya veo que tiene artillería de la primera guerra. Eso no me cae demasiado bien. Bueno, paz blanca. No me mira con buena cara, pero acepto la paz blanca. Ahora sí me mira con buena cara. Ya pasó todo, llevamos las asperezas. Neutrales están. Ahí está. No voy a ir por la capital ahora. Me voy a reorganizar un poco, voy a tratar de salir de la infelicidad. Y... a ver qué tiene... Tal vez me convendría... no sé... Vender Moansulán no quiero... O sea, podría vender a los romanos Moansulán, pero en ese caso... Creo que los Siam se la volverían a conquistar. Porque son mucho más poderosos que los romanos y... A ver... Y esta ciudad tiene... El teatro... el Glock Theater. A ver... Qué cosa... Qué complicado... Pero bueno... Nos vamos a tirar como se pueda. Con un Soho, aquí también. Y vamos a avanzar en ciencia y en felicidad. A ver aquí... Ataque... A distancia. Ataque terreno abrupto. No se cubre. Esperemos que... Haberle quitado esta ciudad importante a los siameses... Los haga... Que no... Sigan avanzando tan rápido, ¿no? Le he quitado... Su segunda ciudad en cuanto a... A población, ¿no? O sea, que será un golpe importante para Siam. Todavía tienen la capital, que es una enorme ciudad... Y varias ciudades buenas, pero... Le he dado un golpe, creo... Bastante importante. Le puedo plantar... Una ciudadela... Por aquí... El tema de tomar la capital también es el terreno, ¿no? Todas estas colinas... Que hay por aquí... Bastante complicadas. Pero bueno... Seguimos adelante, vamos a... En el turno 180... Ahora voy a dejar... El capítulo. Me voy a pensar un poquito qué puedo hacer por el tema de la felicidad. Ahora estoy en paz con todas las ciudades-estado. Lago en esta. Firmar la paz. Enfadados están, bueno. Necesito tal vez... Alguna otra ciudad-estado. Estoy al lado con tres ciudades-estado mercantilistas. Ya que en ese sentido... No hay mucho más por hacer. Me queda Malaka como mercantilista. Pero tiene un montón de influencia Siam. Me queda... Y esta también es aliada de Siam. Con mucha influencia. Bueno, a ver. Hacemos este turno y nada más. Aquí... Un puesto comercial por hacer algo. Este lo voy a licenciar. Ya ha cumplido su cometido. Que se tome vacaciones... Aquí cerca de... La gran mesa. Este... Aquí sale coliseo en un turno. Se me va a venir bien. Vamos a... Vamos a reorganizar un poco el ejército. A ver. Nos quedaron las tres piezas de artillería. Que las vamos a poner por aquí. Necesitamos un trabajador. Estas casillas están todas trabajadas prácticamente. Así que necesitamos... Unir con carretera. Moansulang. Y vamos a necesitar también... A este trabajador. Que también tenía cosas para hacer. Y estaba ahí... Ocioso. Pero bueno. Vamos a necesitar un trabajador más. Ahí. Ahí. Y la infantería por aquí. Y la infantería por aquí. Necesito... Hacer más unidades militares. Reforzar el ejército. Que ha quedado un poco tocado. Con todas las unidades que he perdido. En esta guerra. No he fabricado ni una unidad. Ha sido con lo que tenía nada más. Y bueno. Hasta aquí llegó el capítulo. Teníamos la paz con todas estas ciudades de estado. Y... Una lástima haber gastado mil de oro en esa ciudad de estado. Mi alcantilista. Para guiarme con ella. Y no tener ningún beneficio extra de felicidad. Bueno. Vamos a ver qué pasa entonces. En cuanto a conquistar alguna ciudad. Mi único objetivo podría ser esta capital siamesa. ¿No? Porque después ya... No doy abasto con la felicidad. Como para seguir incorporando ciudades a mi imperio. Tal vez tendría incluso que vender alguna. Pero no sé. No sé cuál. No sé cuál. No sé cuál. Esta tal vez. A los griegos. Se la podría llegar a vender. No sé. Vamos a ver. Me daría... Perdería el acceso al azúcar. No. Acá tengo azúcar también. De última ha sido algo que paso de 10 de felicidad. Y no lo puedo contener. Vendo esa ciudad a los griegos. O... A los romanos. Pero bueno. Voy a dejar el capítulo aquí. Les mando un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Chao.